...observen a la supa que dan si no es un puto milagro el chingadazo este ahí 5, 4, 3 2 1 vale, cabrón ¿y quién hace la ignición ahí? ve, ve, ve ve, ve, ve ve, chavo casi lo degolla, cabrón no, madre, la leche le cae encima, güey que bruto que malgrado ¿cuánto te cabe en el video?